La sociedad mexicana, en especial la de la Ciudad de México, registra avances significativos en materia de igualdad y equidad de género. Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Las mujeres tenemos derecho a oportunidades reales y efectivas de trabajo, salario, salud y seguridad social. Tenemos derecho a competir por cargos de representación popular, a participar en la toma de decisiones políticas y públicas. Tenemos derecho a decidir y ejercer nuestra sexualidad, a una vida libre de violencia, a ser tratadas con respeto y dignidad. Tenemos derecho a ser felices. Para conocer más sobre los derechos humanos de las mujeres, te invitamos a consultar www.cdhdf.org.mx o pide informes en el 5229-5600, en facebook.com, diagonalcomisión.dh.df y en twitter, arroba cdhdf. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¡cuidamos tus derechos!